El buque de aprovisionamiento de combate Cantabria se prepara para suministrar combustible a la fragata Álvaro de Bazán. Este método es practicado de forma rutinaria en despliegues navales por todo el planeta, por lo que cualquier suministro de combustible que no se lleve a cabo en puerto se realizará de esta forma. Las dotaciones de ambos buques cumplen un papel imprescindible para llevar a cabo esta maniobra con total seguridad. Las condiciones meteorológicas son un factor a tener en cuenta. Las dos unidades deben adoptar el mismo rumbo y velocidad y mantenerlo hasta que finalice el aprovisionamiento. Una vez conectados los dos buques a través de un cable de acero llamado andaribel, las mangueras se deslizan por él. Miles de litros de combustible son suministrados en poco más de una hora permitiendo que la fragata Álvaro de Bazán continúe su despliegue sin necesidad de entrar en el puerto. ¡Gracias!